Nahuel Gutiérrez, arquero de la selección argentina de fútbol 7, venís de jugar el torneo para panamericano, juvenil en Buenos Aires, bueno, ¿qué sensaciones te dejó ese torneo, esa medalla de plata? Bueno, por un lado me dejó un sabor medio amargo, porque queríamos ganarla de oro, pero bueno, nos encontramos con un gran rival que era Brasil, que ya en la mayor tiene muy buenos jugadores, y ahora en la división sub-21, tiene una que está apuntando que esos jugadores lleguen a Río, y tiene un muy buen potencial, pero bueno, sabiendo que pudimos llevar una medalla para Argentina, fue con mucho esfuerzo, y bueno, ya no se pudo lograr la de oro, pero pudimos traer la de plata, que fue bueno también. Yo me imagino, ¿no? En tu último año y meses, Juegos de Londres, ahora este para panamericano, sos súper joven, todo por delante, bueno, ¿no? Te ha cumplido muchos sueños muy rápido. Y sí, ya con debutar muy joven y poder llegar a un juego olímpico, para olímpico, que fue, para mí y para todos, fue algo muy rápido, que fue un sueño, que se cumplió, después tuvimos un viaje a Barcelona y lograr un suelto puesto también con la selección fue muy agradable, y estos juveniles también fueron muy importantes para mí, porque yo ya había tenido uno, también juveniles, y con este se cumplieron todos los sueños que uno quiere tener, que es defender al país y defender a la selección argentina, me enorgullece a mí mucho, porque hago mucho sacrificio para entrenar y poder cumplir los objetivos y mantenerme ahí entre los 21 jugadores que hay en la selección.